Dos meses han bastado para llevar a cabo este proyecto que surge de la idea de los propios mayores del Centro de Pensionistas de la localidad toledana de Polán. Como valedor de los derechos de las personas mayores hay que darles espacios para que ellos se integren, para que ellos puedan participar en la vida social. Lo que hay que darles es las herramientas para que ellos puedan desarrollar las actividades y darles la estructura e infraestructura para poderlo llevar a cabo. Quieren enseñar a la sociedad la actividad del diseño de sus propios disfraces del desfile de carnaval. Esta iniciativa va a servir para que la gente joven vea lo que es capaz de hacer y que bueno, además es que ya llegando a cierta edad uno se desnibe y tiene otro tipo de temores y este precisamente no lo es. Una actividad que se enmarca dentro de las sugerencias que proponen los propios mayores. Sobre todo nos lo hemos pasado bien, ha sido el desfile, ha sido un proceso, ha sido una armonía muy bonita. Los grandes momentos se producen en cualquier instante del corto. Yo no te decía que te equivocabas en el paso. No vamos en el paso, no decían, ese paso no me gusta, ese paso lo habéis hecho mal. Los participantes no disimulaban su emoción. Cuando se terminó también nos daba pena. El visionado ha tenido lugar en el teatro principal de Polán. Tras la sesión, muchos ya soñan con afrontar nuevos proyectos. De aquí esperando que venga Almodó para contratarnos. Ilusión, desde luego, no les falta. Muchas gracias, muy amable.